Víctor Font, aspirante a candidato a la presidencia del Barça, se mostró en Twitter crítico con la gestión que está haciendo la actual junta directiva del Barça a la hora de buscar recursos económicos para seguir manteniendo al club en la elite mundial. A través de un hilo, Font expuso argumentos en contra de la decisión del club de acudir a fondos de inversión americanos para obtener recursos económicos, una noticia del país que el propio Font citó antes de iniciar el dicho hilo. Estos son los seis puntos que quiso exponer Font en Twitter. 1 El modelo económico actual del Barça no genera suficientes recursos para afrontar todas las necesidades. 2 Actualmente, los gastos ordinarios, empujadas por la masa salarial, son superiores a los ingresos ordinarios y hace falta vender jugadores para no generar pérdidas. 3 Bomba de relojería. 3 Además, tenemos que seguir invirtiendo cada año cantidades importantes en jugadores y en el SPY Barça. 4 Por lo tanto, con una elevada y creciente deuda, superior a la que se cuenta, y unos propietarios que no pueden hacer aportaciones de dinero, hace falta multiplicar los ingresos de forma urgente. 5 Si no lo logramos, pondremos nuestro modelo de propiedad y barra o nuestra capacidad de competir en riesgo. 6 Una de las prioridades de SIA al futuro es impulsar un proyecto que nos permita mantener el club en manos de los socios y nunca convertirnos en una S. 6 Finalmente, queremos pedir a la junta directiva máxima transparencia en todos los aspectos que tienen impacto en la situación económica del club. El futuro de nuestra institución está en juego.